a ver que les parece esto queda bueno queda excelente se los paso como idea con dos boludeces se pueden hacer muchas cosas uno de arriba y el otro de piso y igual siempre lo tengo desordenado pero queda re lindo y la se le está barbaro la cosa que hace este es impresionante bueno por fin mostré algo no sean felices como soy yo que no envidio chau chau